Daniel, vamos a pasar a otro tema, yo creo que ya hemos hablado bastante de esto, yo creo que ha quedado bastante claro Reiteramos nuestros agradecimientos a Antonio por habernoslo explicado ahí con detalle Y nada, oye, esperamos contar con él en futuras ocasiones Y ahora, pues oye, pasamos a lo importante, pasamos al partido de mañana, al próximo partido del Racing de Santander Ante la Sociedad Deportiva Logroñes en Logroño Ahí está, partido clave, el de mañana, Sociedad Deportiva Logroñes Racing, último partido de la ida Último partido de la ida, a partir de entonces, ante todos los equipos ya nos habremos enfrentado, ya tendremos un bagaje Y bueno, como decimos, es el último partido de la ronda de ida de la liga Un Sociedad Deportiva Logroñoes Racing, en el que, ante los partidos que vienen, solo vale ganar Solo vale ganar, es un equipo que va décimo tercero, 23 puntos Y su rendimiento de las últimas jornadas han sido cero victorias, dos empates y tres derrotas Como digo, mañana, me da igual que juguemos fuera, ganar o ganar Ganar, ganar y ganar, Daniel Logroñes, como bien dices, octavo en la clasificación No, décimo tercero No, es que estás en la Unión Deportiva Ah, Unión Deportiva, ya decía yo Es que, claro, es que Logroñoes hay dos, pero hay lío ahí entre... Bueno, falla habitual, oye, a todo esto te diré Mañana el partido es a las 7, es en Las Gaunas, comparten estadio Tanto Sociedad Deportiva como Unión Deportiva Allí estaremos en Datos Racing Oye, te invitamos a que lo ibas con nosotros en YouTube Estaremos en esta ocasión en YouTube para vivir el partido desde dentro y en riguroso directo Así que, oye, ahí te esperamos Eso es Bueno, antes de responder a Alejandro Bermejo Que tenía una pregunta del tema anterior ¿Cuándo se vuelven a reunir Ayuntamiento y Racing? Pues esperemos que sea pronto Desde luego, instituciones como UPA están luchando para que sea pronto Sí, parece que esa mesa de diálogo finalmente sí que se va a hacer La cosa es eso, que todavía aún queda por determinar un montón de cosas Quién va a estar en esa mesa, quién va a tener voz y voto Yo sobre todo tengo miedo a que se deje en el tintero, ¿no? Como ha pasado estos años Sí, que hoy hacemos la mesa así y tal Pero al final que llegamos con el fin de alargarlo Eso es, ese es el miedo Yo creo que al final tenemos todos Bueno, pues vamos allá ¿Por qué digo? ¿Por qué digo que solo vale ganar? Pues porque es el rival más fácil que nos enfrentamos Sobre el papel En Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jornadas En seis jornadas En las próximas seis jornadas Ese rival más fácil Sobre el papel Sobre el papel Sobre el papel ¿Por qué? Estamos hablando del décimo tercero Correcto ¿Por qué? Porque luego llega el Ferrol Tercero Llega el Depor Primero Llega la Cultural Que está en horas altas Sí Llega el Badajoz Este sí que es verdad que es un equipo parecido a la Asociación Deportiva Logroñés Pero también va a la alta Unionistas Playoff Y Real Unión Que también está en playoff Vamos Ya podemos aprovechar la oportunidad básicamente Es que mañana es una final Pablo Porque luego viene el Razón de Ferrol ¿Cuántas finales llevamos ya Daniel? Llevamos unas cuantas ya Cada partido en la liga es una final Claro Es verdad Pero mañana más Porque si mañana te dejas puntos Cuando lleguen el Ferrol El Depor El Unionistas Se van a hacer grandes Van a decir Estos han perdido contra la Sociedad Deportiva Logroñés Claro Que a ver Que es lo de toda la vida No hay rival pequeño Lo que quieras Pero al final Eres el Racing Y estás obligado a ganar A rivales inferiores a ti Desde luego Con lo cual Mañana el Racing A muerte En las gaunas Ante la Sociedad Deportiva Logroñés Que como bien dices Lleva una última racha de partidos Bastante mala Que le han hundido considerablemente En la clasificación Porque recordamos Que hace apenas Mes y medio Dos meses Estaba Luchando por el playoff Yo creo que llegó a meterse directamente Y oye Ha pegado un bajón Vamos a decir que Llegan horas bajas Tres derrotas seguidas Esperemos que mañana Llegue una cuarta Y que sea Con el verdugo del Racing Sí Lo que dices Pablo Viene de perder Ante el Celta de Vigo B Tres a dos También ha perdido Contra el Dux O sea Sí Es cierto que El campo del Dux Es un campo trampa Es un campo trampa El campo del Dux Es un campo trampa Pero El domingo Bueno, di tú que El partido ante el Dux Fue el Logroño Fue el Logroño Aún así Pues mira Más a favor del Dux Y más en contra De la Sociedad Deportiva Logroñés Que parece que No está cosechando Los resultados que le gustaría Pero ojo Pero ojo al domingo Dux Deport Porque sinceramente Lo digo de corazón Creo que es uno de los partidos En los que el Deport Más probabilidades Tiene que repintar Es campo artificial El Deport Ha perdido Dos partidos Uno de ellos Ha sido un campo artificial Ahora ya es mortal el Deport Ahora ya confiamos No, no El Deport Ahora confiamos En que el Deport es mortal Y que puede Caer ante un Dux Internacional de Madrid Yo digo que De los partidos Que le caen al Deport Este es uno de los Que más probabilidades Tiene de pinchar Porque Obviamente el Dux Está como está Es onceado Un equipo de media tabla Pero Su campo Es un campo muy especial De verdad Lo digo de verdad Bueno Volviendo al partido De mañana Recordamos Racing O sea Sociedad Deportiva Logroñés Racing Mañana en las gaunas A las 7 de la tarde Te voy a dar Un dato esperanzador Daniel Cuéntame Te voy a decir Que la Sociedad Deportiva Logroñés No gana En su campo Desde ¿Estás preparado? Sí Desde el 16 de octubre Estamos hablando De casi 3 meses Y sin el casi El Logroñés La Sociedad Deportiva Logroñés No gana En su feudo Desde el 16 de octubre Que gana 2 a 0 Ante el Zamora Ante un rival flojo Desde entonces Ha cosechado Tan solo empates Y derrotas Así que oye Vamos a pensar Que es un dato esperanzador Y que estos partidos Complicados Fuera de casa Que se le ponen Al Racing Vamos a pensar Que el Racing Va a conseguir sacar algo Recordamos Que nuestro último partido En las Gaunas Fue derrota Ante la Unión Deportiva Logroñés Esta misma temporada Bueno Las Gaunas Un campo que se nos da mal Es correcto Pero oye Se nos da mal Contra la Unión Deportiva Logroñés Igual contra la Sociedad Deportiva Logroñés Somos el Brasil De pelea de los 70 O sea Veremos Veremos Desde luego Si tú decías Que el partido de mañana Es una final Yo igual no la considero Una final Pero la considero Muy importante Por el miedo a la derrota Porque Como mañana perdamos Va a ser un duro palo Muy duro Muy duro Porque estamos hablando Ante un rival Considerablemente Inferior al Racing En números En teoría En plantilla Que ahora la vamos a analizar Vamos a ver De qué nombres Tenemos que fijarnos Y tener cuidado Así que Mira Daniel Para mí es una final Pablo Porque Es el comienzo De la vuelta Y Lo que digo Los próximos equipos Son muy duros Y si empiezas Perdiendo Se acabó Desde luego Es momento Para demostrar Que eres Un merecedor Del ascenso Un merecedor Incluso De la primera posición En la tabla Así que Sí Ahora 100% seriedad En el Racing Se ponen las cosas Complicadas Se vienen Momentos Difíciles Pero que hay que pasar Y con nota Porque tenemos La obligación La exigencia Del ascenso Y oye También de quedar campeón ¿Por qué no? Daniel Vamos con la plantilla De la sociedad deportiva Logroñes Vamos a ver Qué jugadores Nos van a intentar Poner las cosas Complicadas Bien Pues En primer lugar Hablando de la sociedad deportiva Logroñes No sabemos A ciencia cierta A qué formación Nos vamos a enfrentar ¿Por qué? Porque este equipo Juega con un 4-2-3-1 O 4-4-2 Depende De El momento Y el rival A que se enfrente En mi opinión Me puedo equivocar Va a jugar Con un 4-4-4-2 Porque el Racing Es un equipo Que se echa atrás Y que es más defensivo Que ofensivo Por lo tanto Creo que va a poner Dos puntas Para intentar Romper Esa fila férrea Del Racing Pero todo se puede dar Puede jugar perfectamente Con un 4-2-3-1 Como ha venido haciendo Ante varios rivales Para mí va a ser Este 4-4-2 Y habrá que tener ojo ¿A quién? Pues a dos nombres Que nos suenan Muchísimo Bueno, espera Primero, si te parece Vamos a ir con el once habitual De la sociedad deportiva Logroñes Y luego vamos con los nombres destacados ¿Te parece bien, Daniel? Vale Vamos con el once habitual Vamos allá Castillo Castillo portero Entiendo, ¿no? Portero, sí Luis Yasser Suárez Paredes Cubero Sandoval Javito Arnedo Calderón John Ander Y Mario Soberón Los dos últimos Me suenan muchísimo, Daniel No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pero me suenan un montón A ver, explícame Por qué me suenan tanto Explícanoslo a todos Por qué nos suenan tanto Estos dos últimos nombres Pues te explico Mario Soberón Y John Ander John Ander Te suena porque Estuvo tres años en el Racing Desde 2018 hasta 2020 Se marchó en agosto del año pasado Ya del 2021 A la Sociedad Deportiva Logroñés Y ahí está el tío rompiéndola Con cinco goles Y dos asistencias Que nos lleva el hombre Por otro lado Mario Soberón Bueno, pues estuvo Toda su vida en el Racing Toda su infancia en el Racing Vino el Atlético Levante Al A la Sociedad Deportiva A la Sociedad Deportiva Logroñés Y nosotros En 2019 Lo dimos Lo vendimos Al Real Valladolid Promesas 24 añitos Tiene Mario Soberón Y luego está John Ander Que ya tiene una experiencia A John Ander Creo que ya la conocemos bastante Unos cuantos añitos Ahí en el Racing Y oye Esta última En este verano Finalmente salió Del conjunto verde y blanco Recayó en la Sociedad Deportiva Logroñés Y oye Yo creo que con buenos números Está ahí Desarrollando su juego En el equipo Riojano Sí Se ha adaptado muy bien A este conjunto Está dando un rendimiento brutal Al igual que Mario Soberón Y además Te voy a hablar De otra Otra más Que te va a sonar muchísimo A ver Dime Te voy a decir que es un defensa Titular En la Sociedad Deportiva Logroñés Lo juega Prácticamente todo O sea es un mariscal Vamos a decir en su defensa No va a jugar contra Racing Porque tiene 5 amarillas O sea nos libramos de él De momento parece buenas noticias Daniel Le conoces muy bien Le conozco muy bien Tiene 43 años No será mi padre 43 años Y se llama César Caneda César Caneda Bueno ¿Cuántos años has dicho que tienes? 43 43 años Es que yo ya me acuerdo de Caneda Cuando estuvo aquí En el Racing de Santander Ex racingista Que ahora mismo está En la Sociedad Deportiva Logroñés Y es que me acuerdo de Caneda Ya Siendo uno de los Vamos a decir De los más veteranos Del equipo Verdi Blanco Con 30 y pico años Ya me acuerdo que Estaba en el Racing Era Me acuerdo el jugador más Mayor De la plantilla Y oye Realmente me sorprende Que aún siga desarrollando su juego Que seas Un titular habitual De la Sociedad Deportiva Logroñés Un equipo de segunda B De mitad de tabla Vamos a considerar Y oye Y ahí está dando guerra Nos libramos de él mañana No sé si será bueno o malo Pero Oye Ahí está el tío Sorprendente César Caneda ahí Dando leña Todavía con 43 Madre mía Ahí está el tío En 2001 y 2002 Estaba en el Racing En primera Se marchó Y no fue hasta 2015 Cuando volviera Al equipo Verdi Blanco Volvió en 2015 Y en 2016 Otra vez Se marchó Procede de la Unión Deportiva Logroñés Y fue este equipo El que le vendió A la Sociedad Deportiva Logroñés Entre rivales Entre hermanos Entre hermanos Se vendieron ahí A César Caneda Conocido aquí En Tierra Santanderinas Ahí está Oye Volviendo a los nombres Conocidos Del Racing de Santander Vamos a volver A John Ander Y a Mario Soberón Que a muchos ya Como bien decimos Os sonarán Ya les tendréis Más o menos calados Oye Llevan buenos números Llevan buenos números Ambos delanteros Sí, lo que dije John Ander Cinco goles Dos asistencias Mario Soberón Otros cinco goles En total de diez goles No está nada mal Más goles Que muchos de los delanteros Del Racing de Santander Actualmente Los mismos que Soco Los mismos que Soco Para que veáis Así que Oye A tener en cuenta Al final Alguno habrá por ahí Que dirá Si es que Para que vendimos A John Ander Nos lo tendremos Que haber quedado Etcétera Etcétera Yo creo que En el Racing Daniel que era Seguidor aférrimo De John Ander Se lo encontró De fiesta un día Ahí Haciéndose una foto Con él A fuego Sí Es verdad Y ahora Le está Le está diciendo No tendría cabida Aquí en este Racing John Ander No porque En el Racing Se quemó Es el típico jugador Que estaba dando Mal rendimiento Se marcha a otro equipo Y la vuelve a romper Para que me entendáis Un Luis Suárez En el Barça Que estaba hecho Mal También te digo Se fue al Atlético Y volvió Pues un John Ander Se me hace esa situación De esos casos Tenemos muchos En el Racing Dí tú que John Ander Bueno al final No dio tan mal rendimiento Aquí en el Racing Sobre todo se ganó El cariño de la afición Con su raza Yo hablo del último año Claro del último año Fue bastante flojo La de John Ander Y sinceramente Creo que Que tenía Ya le llegaba Justito el nivel Para permanecer en el Racing Yo creo que Hizo bien en abandonar El club santandrino Y oye Aquí por lo menos Se está disfrutando Muchos partidos Muchos minutos Y Merecidos además Bueno quitando Ex jugadores racingistas También Hay que tener ojo A Daniel Sandoval Cuatro goles y dos asistencias Este jugador De la banda izquierda Y por la banda derecha Tenemos a Carlos Calderón Solo lleva un gol Pero Cinco asistencias O sea Eso es el jugador Digamos Que Que cede Que cede goles Ojo piojo con Calderón Que es el típico Pues como bien dices El extremo ese Que crea jugada por banda Y te pone el pase de gol Así que habrá que tener cuidado Vamos a intentar anularles Y Bueno Parece que De momento así Cifras Destacadas Más jugadores Como tal No tenemos Eh No Nada más Y bueno Para poner un poco Que no es poco No es poco Y para poner en contexto Este partido de mañana Pues deciros Que el último partido De la sociedad deportiva Logreñés Fue más cerca Que el del Racing Porque El 14 de enero Jugaron un amistoso Ganaron 2 a 5 A los Asuna B Y no sé por qué Se jugó un amistoso Cuando el Racing Descansó Este fin de semana pasado Sí bueno El Deportivo también Jugó un amistoso Pues para Supongo que será Para no perder La competición Pero El Racing prefirió Tomás a la Bartola Tomás a la Bartola Que han tenido además Una semanita dura De entrenamientos Pero sí Vamos Que tampoco Me he quitado el sueño Daniel Y además Más ponemos en contexto Este partido La Sociedad Deportiva Logroñés Ha declarado El partido de mañana Como el día de ayuda Al club Y ha puesto precios Especiales Para el partido El día del club Qué casualidad La verdad macho Qué casualidad Que ante un grande Justo pongan entradas A precio reducido Pero bueno Que tampoco me iba a quejar Ojalá haya un ambientazo Mañana en Logroño Digno de grandes citas Porque oye Yo por lo menos No sé tú Daniel Pero yo he hecho de menos Ver la gente Ver un estadio lleno Lleno de gente Lleno de ambiente También hay que decir Que nosotros hemos hecho Lo propio El miércoles El partido de Racing de Ferrol A las 9 de la noche Tendremos Esas tres entradas Que pueden adquirir los socios A un 50% de descuento Eso es Me parece bien La iniciativa esa Porque el partido del miércoles Recordamos Es miércoles 9 de la noche Presuponiblemente Va a haber poquita gente Así que oye Buena iniciativa Un poco para intentar mover Esas gradas Porque si no Vamos a ver un estadio Vamos a decir Más bien vacío Con el vaso medio vacío Más Daniel Más Vamos un poquito Con el técnico Raúl Llona Poco que decir de él La verdad 45 años Habitual de Logroño Ya dirigió A la Unión Deportiva Logroñes Posteriormente Se fue A la Sociedad Deportiva Logroñes En 2016 Es decir Ya conocía El equipo Marchó al Alaves B Y otra vez Volvió a este equipo A la Sociedad Deportiva Logroñes Como digo Un técnico Habitual de Logroño Ha pasado por los dos Logroñeses Y el tío Pues yo creo que se conoce Hasta el último Centímetro cúbico De De las gaunas Desde luego Parece que tiene Experiencia En esas tierras riojanas Pero ya aún así A mí no me mete miedo Daniel No aparece Un entrenador aquí Que diga Ojo con él Bueno Yo voy muy confiado Al partido de mañana Y si te parece Daniel Vamos a revisar un poco Lo que va a ser La alineación del Racing Con qué cosas nos encontramos Porque ojo Tenemos cosas que comentar E importantes Importantes Bueno La formación de Racing Para mañana Está Está en disyuntiva Está en disyuntiva Porque para empezar Unai Medina Y Miquel Parera Regresaron el martes Este martes A los entrenamientos Después del COVID-19 Después de confinarse Por el COVID-19 Eso es Geray Cavanzón Y Simón Luka El jueves Fue O sea Ayer Fue cuando volvieron A la disciplina Por lo tanto Varios jugadores En total Cuatro jugadores Que están A un rendimiento Dudoso Por ese confinamiento Es cierto Que en casa Entrenan Pero bueno No es lo mismo Entrenar con el equipo En el césped No tiene nada que ver Y Otro jugador Que está en duda Es Pablo Torre ¿Por qué? Este sí que es interesante El caso Bueno Lo primero Diremos que Pablo Torre Acaba de regresar De la selección De la selección española Sub-19 De los entrenamientos No ha disputado Ningún partido Pero estaba ahí Tres días Ayer ya entrenó Con el Racing Ayer ya entrenó Con el Racing Pero vamos Me refiero que estaba ahí Tres días Si no me equivoco Entrenando con el equipo Español Y Acaba de volver A los entrenamientos Sub-19 Ojalá Ojalá El primer equipo Vale La veremos Algún día